Hola a todos que tal, bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un episodio más de la serie Pokémon Light Platinum Newslock Y bien, me quedé por aquí luego de que en el episodio anterior lastimosamente murió uno de mis Pokémon emblemáticos en el equipo Mi Mailotic, que era muy muy fuerte, muy poderoso, era mi carta de garantía en este gimnasio Y bueno, pues me arruinó completamente mis planes, un maldito golem que me hizo autodestrucción Y pues mi Vela, que era mi Mailotic, no lo pudo resistir lastimosamente Y eso me obligó a entrenar a un Tentacool que tenía Y bien, este ha sido el resultado de haber entrenado el Tentacool Lo he evolucionado al Tentacool y como podrán ver, se llama Fiona ¿Por qué le he puesto Fiona, Kimber, desgraciado? Pues le he puesto así porque pues, para algunos este Pokémon es feo y para otros es bello Entonces pues, si recuerdan, la novia de Shrek se llama Fiona Entonces pues le he puesto así, Fiona, por eso que soy tonto A veces no me da la cabeza para más Pero bueno, ahí está, y lo malo es que no me he aprendido ningún ataque de agua Solo tiene Rayo Burbuja, que tiene 65 de ataque, que no es tan malo Y creo que estaría bien así, no le he enseñado ningún otro ataque Y también, ¿qué era lo que iba a enseñar yo? Oh, que tiene bastante velocidad, no está nada mal, me parece muy buen Pokémon Lo único es que es tipo Veneno Y al ser tipo Veneno, pues los ataques de tipo Tierra me pueden destrozar Entonces, esa parte, y también he leveleado a Facu Que está en el nivel 42 ya No me he aprendido ningún ataque, por raro que parezca Pero hay una sorpresita que tengo preparada con este Facu Que va a ser el Pokémon que más me va a ayudar en este gimnasio Eso creo, quiero pensar Y aquí tenemos la MT que es Hidropulso Entonces vamos a enseñársela a uno de mis Pokémon Y resulta que Facu es increíble, pero él puede aprender Hidropulso Entonces, por eso no se lo enseñé a Fiona Y quería enseñarles que Facu puede aprender Hidropulso Me imagino que al ser un Hipopótamo Que ustedes saben que los Hipopótamos viven en el agua O pasan la mayor parte del tiempo en el agua Pues eso pueden aprender Hidropulso Entonces, le voy a enseñar Hidropulso Porque me parece que va a ser muy importante Y le vamos a quitar el ataque a Arena Reduce la velocidad, la precisión del enemigo Bueno, vamos a quitarle, aunque bostezo la derribo No, vamos a quitarle ataque a Arena Entonces esto me parece muy interesante Que Facu pueda aprender Hidropulso Entonces creo que estaría bien así No tengo nada más que enseñar Tengo varios ataques ahí Pero creo que me voy a quedar así por ahora Entonces va a ser Facu el que me va a ayudar en este combate Al tener Hidropulso me va a venir de maravilla Es tipo tierra Así que vamos a afrontar este gimnasio de tipo tierra Con un Pokémon de tipo tierra Obviamente va a estar Fiona Tratando de darme cobertura Porque es un Pokémon muy rápido Y le he dado la garra rápida a Facu Moi tiene el huevo suerte Aurora tiene Aurora, ¿qué tiene Aurora? Uy, yo creo que Aurora me ha recogido algo Sí, me ha recogido un caramelo raro Y Fiona tiene ¿Qué tiene Fiona? Vamos a ver qué tiene Fiona O los restos, es cierto Entonces así sería mi equipo Para este gimnasio Así que vamos a ir entonces de inmediato Que no sé si Yo creo que Uy, no, no, no Me caí, santo Dios Sé que soy tontísimo Y bien, vamos a ir entonces a enfrentarnos al líder del gimnasio Que yo creo que solo ese me faltaba ya Lastimosamente en el último súbdito que me faltaba No creo que... Oh, me faltaban, me faltan todavía En serio Ja, verás lo fuerte que soy Dice, madre mía Bueno, ese que estaba allá abajo Fue el que me hizo Autodestrucción Espero que no tengan golem Es que tienen golem Es increíble, madre mía Bueno, vamos con hidropulso Por favor, que muera Que muera Uh, tengo que poner las animaciones Pedrada Bueno Somos más rápidos, en serio Bien Voy a poner las animaciones Santo Dios Eh, Gastrodon Madre mía Estos Gastrodon son un problema La verdad ¿Qué puedo hacer aquí? Es tipo tierra, agua Si meto a Fiona Es que me puede hacer un ataque tipo tierra también Yo creo que vamos a meter a Iki Porque Moy Vamos a ir con Moy No creo que tenga un ataque de tipo tierra Vamos a ver Eh, le puedo hacer Es que cola veneno O tipo tierra Pues vamos a intentar con cola veneno A lo mejor irlo en veneno No es muy efectivo Yo lo sabía Pero es que Ay, me ha paralizado En serio Es increíble Vamos a ir con relevo Poder oculto No, no puede ser ¿Por qué Moy? ¿Por qué te paralizas? Vamos Moy No Es increíble Tengo que cambiar manualmente Pero sí envenenado Ja, ja, ja ¿Qué te pareció eso, eh? Bien Me está haciendo golpe cuerpo Vamos a ir con Vamos a meter a Iki Golpe cuerpo No me paraliza Bien, perfecto Está envenenado Y creo que vamos a ir con Pues ataque Ala Espero que le haga un buen daño Casi lo mata Pero el envenenamiento Se va a encargar de él Perfecto Es que esos gastronomones Me dan un problema Son un problema Y la verdad no sé Qué Pokémon tendrá El líder del gimnasio Pero bueno Iki sube al nivel 43 ya Y un Sandrash ahora Estos Sandrash No me gustan Porque me pueden Vamos a probar a Fiona Aunque es tipo tierra Me hace un ataque de tipo tierra Y me va a reventar Pero yo confío en Fiona Que va a ser más rápido Perfecto Ahí está Y no muere Cuchillada Bueno No me ha hecho mucho daño Y pero de otro Hidropool De otro rayo burbuja En serio me lo fallas Pero por qué Por qué me fallas El rayo burbuja Vamos por favor Bien Ahí está Perfecto Fuera este Sandrash Madre mía Este gimnasio Me da miedo La verdad Y bien Seguimos entonces Porque no me ha hecho Ningún ataque de tipo tierra Y me gustaría que me atacaran Madre mía Pero por qué me fallan Los ataques de tipo El rayo burbuja Vamos a ver Perfecto Ahí está Fuera este Sandrash Genial Este gimnasio Me da miedo La verdad Por el equipo Que tengo ahora Buen combate Me dice Bueno Porque tenía Uy uy Me caí en serio Madre mía Bueno ya que me he caído Vamos a ir Rapidito A curarnos Porque Lo bueno es que puedo ir así Porque no quiero tener problemas La verdad Madre mía El amor hermoso Bien Aquí estamos Perfecto Nos curamos rapidito Es lo bueno del emulador Que puedo hacer esto rapidito Y no tardo nada Perfecto Ahora sí Volvemos al gimnasio Ahí está Perfecto Y ya estamos aquí Bien Ahora sí Voy a ir con cuidado aquí Para no caerme Perfecto Lo bueno es que me sirven Estos Subditos Todavía queda otro Vamos a ver Seguimos con Facu Yo creo que sí Vamos a seguir con él Vamos Dice Ok ¿Cuántos Pokémon tiene? Tiene dos Reinhold Bien Este no va a aguantar un Hidropulso Vamos a ver Perfecto Y ni de broma Lo va a aguantar Perfecto Subimos al nivel 43 Con Facu Es increíble Facu Me está gustando mucho La verdad Tiene mucho ataque Tiene 114 Ataque especial No tiene nada Pero bueno No importa No sé a qué Gastrodon Es que este Gastrodon Es un problema La verdad Para mí ¿Qué puedo hacer? Vamos a ir con Moy una vez más Para intentar envenenarlo Bien Bien Perfecto Vamos con cola Veneno Poder oculto Vamos con otro Cola Veneno Bien Se ha envenenado Que era lo que quería Madre mía Ahora vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a meter a Kiki Bien Perfecto Agua lodosa Perfecto Oh Se me olvidó poner la animación En la batalla Este soy tonto Y ataque ala Bien Fuera Perfecto Cuidado Voy a poner las animaciones De la batalla Así como estuve entrenando Madre mía Es aquí Animaciones Ahí está Perfecto Ahora sí Vamos a ver Yo creo que podemos seguir avanzando Porque es que Moy Ahí lo he metido más que todo Para que suba de nivel Perfecto Y ya no queda nadie Uff Yo creo que Uff Tiene un rampardo En serio Madre mía Uff Yo creo que Vamos a ver No No me la voy a jugar Voy a ir a curar Porque Este líder de gimnasio Me puede ser un problema Así que hago un corte aquí Y ahora regreso Bueno Ya estamos aquí de regreso Entonces Y voy a abrir con Facu Creo yo Porque Si vamos a abrir con Facu Así que Espero no tener problemas El día de hoy Por favor Bienvenidos Dice Atlas Se llama Atlas Me llaman el príncipe de la arena Dice El entrenador más duro Que una roca Dice Prepárate para luchar Es aspirante Me dice Madre mía del amor hermoso Me da un miedo terrible este Santo Dios Si tuviese a mi vela Y tiene 5 Pokémon En serio Madre mía del amor hermoso Un Kamroot Genial Porque este es tipo Fuego, Tierra Sin más no recuerdo Nivel 43 Estamos bien de nivel Al parecer Vamos con Hidropulso Y Muere por favor Ah es que lo ha aguantado Lanza llamas No me va a hacer mucho Santo Dios El daño que me ha hecho No esperaba ese daño Sinceramente Bien Perfecto Escadril Escadril Tipo Tipo Este escadril es tipo Tipo acero Tierra Que puedo hacer aquí Pues quedarme con Pacu Y tendré que Voy a ir Voy a tener que curarlo Vamos a ir con Super poción Garras rápidas En serio Es que tengo 2 garras rápidas Es cierto Santo Dios Arena seca Super repelente Que le puedo dar a el Caramelo raro No es que solo tengo Super pociones Super poción Vamos a darle una Que daño me hizo Ese lanzallamas Bien Perfecto Ahí está No me ha hecho mucho daño Nivel 44 En serio Es que estoy muy bajo de nivel Vamos con Avalancha Perfecto No me hagas retroceder Por favor Y Uh que poquito Ven le vamos a hacer Bostezo Dance espada Uh Santo Dios Cuidado Porque ha hecho Dance espada Que puedo hacer ahora Pues Yo creo que voy a hacer Voy a hacer una jugada aquí Vamos a usar Super poción Porque ahora me va a atacar Y luego se va a dormir Dance espada Genial Perfecto Lo único es que ahora Tengo que Encargarme de él Antes de que se despierte Vamos Perfecto Por favor Este escadril Puede ser un problemón Madre mía Bien Sigue dormido Uno más Uno más Por favor No Increíble Si Carajo Si había hecho Tres dances espada Uh Dios mío Como me le he jugado aquí Si ese escadril Empezaba a golpearme Crocorro Bien Este es tipo Siniestro arena Siniestro Tierra Quiero decir Eh Que puedo hacer aquí Meto a No yo creo que voy a seguir Con Facu O meto a A Fiona Es que le estoy haciendo También Es increíble Al fin No he usado a Fiona Pero la meto O no Me la juego O no Uh Sinceramente No sé Vamos con Fiona Me la voy a jugar Crocorro Increíble Dios mío Este es tipo dragón Tierra ya Ay Dios Creo que he hecho mal aquí Nivel 45 Ay Dios mío Eh Rayo burbuja A ver cuánto le hacemos de daño Uh Qué buen daño Bofetón lodo Es que lo sabía La tierra me va a hacer mucho daño Pero yo creo que de uno más cae Bien Tenemos los restos ahí Por favor Que muera Que muera Sí carajo Ahí está Fuera ese Crocodile Es increíble Este gimnasio Qué Pokémon los que tienen Uh Rampardos Rampardos Tipo roca Vamos a volver con Facu Y vamos con Facu Perfecto Por ahora todo bien Pero es que Rampardos Solo es tipo roca Nivel 45 Me ha intimidado Pero no importa Porque nosotros tenemos Hidropulso Chirrido Me baja la defensa Eso no está bien Pero le vamos a hacer Un buen daño Es que Facu Va por la parte Física No va por especial Madre mía Lo hemos confundido Por favor Rampardos Bien Bien Increíble Qué bien Qué daño el que se ha hecho Con la confusión Madre mía Qué bien estamos librando Este combate Un Claydor 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 Increíble Bueno aquí vamos a hacer Una jugada Vamos a meter a Moy Pero por qué Kimber Vas a meter a Moy Es increíble Es que lo voy a meter Porque recuerden Que me ha bajado la defensa Y aparte de eso Me ha intimidado Me ha intimidado O no Si me ha intimidado Entonces pues necesito Recuperar las estadísticas Vamos a ir con relevo Y vamos a meter De nuevo a Facu Madre mía Este Claydor Puede tener Explosión Y perrayo Bien lo ha fallado Increíble Dios mío Ahora vamos a ir Con lo que sería Triturar Porque ya hemos recuperado Las estadísticas Bien Increíble Madre mía No puedo creérmelo Lo bien que me está saliendo Este gimnasio Madre mía Que poquito Bien vamos con Bostezo Poder pasado Bueno Vamos bien Bostezo Que le va a hacer efecto Santo Dios Que ha hecho Pero que demonios hizo Vamos con Hidropulso Poder pasado Este sigue con Poder pasado Al parecer Bien Perfecto Está confundido No te vas a dormir Bien Se ha caído dormido Vamos con Triturar A lo mejor Y le bajo la defensa Vamos Vamos Bien De uno más cae Lo único mal Es que no sé Si va a usar Vamos con Triturar Ha despertado Está confundido No Y perrayo No 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 Aguántalo Aguántalo Bien Que bien Aguanta este Facu es increíble Que buen Pokémon Y Claydor Fuera Si carajo Ahí está Perfecto Hemos ganado la medalla Madre mía Que bien Hemos librado este gimnasio No me lo puedo creer Y Facu sube al nivel 44 Bien Lo hemos hecho muy bien Doble filo Madre mía Increíble Doble filo Pues se lo voy a poner Porque derribo Me quita sangre siempre Así que vamos con Doble filo Si le vamos a enseñar Doble filo En vez de derribo Increíble este Facu Que buen Pokémon Me ha salido No me lo puedo creer Perfecto Hemos derrotado Al líder Atlas Impresionante Sigue así joven Que bien Estoy muy satisfecho La verdad Muchas felicidades Kimber Aquí tienes la medalla Tierra Muchas gracias Dame terremoto Por favor Para enseñárselo a Facu Bien Con esta medalla Podrás usar MO Sur Fuera de batalla Y toma esto Me dice Me ha dado terremoto Es que esa tiene que ser terremoto Bien Terremoto Genial Increíble Ahora si podré enseñarle Terremoto Pero yo creo que no se lo voy a enseñar ¿Por qué no se lo vas a enseñar Kimber desgraciado? Bueno No se lo voy a enseñar Por el simple hecho de que Yo sé que él puede aprender terremoto Lo único es que no sé a qué nivel Y bien Ahora si nos vamos de aquí Madre mía El amor Es increíble Como me ha ido de bien en este gimnasio Luego de que perdía mi Pokémon Que iba a ser la estrella De este gimnasio Que era mi Milotic Que se llamaba Vela Que en paz descanse Porque me lo reventó Un golem De una autodestrucción Pero bueno Hemos librado El combate De muy buena manera Quiero ver si tengo Si puedo comprar aquí Super repelentes O repelentes Si aquí hay Perfecto Vamos a comprar Porque no sé cuántos tengo Vamos a comprar unos Unos 21 Perfecto Y que más Es que ya no puedo comprar Nada más Estamos en un bloque Uh Pokebolas Vamos a comprar ultra bolas Unas 10 creo yo Que estaría bien Y Super Ball Vamos a comprar unas 20 Para estar preparados Por cualquier cosa Y ahora si Nos vamos a curar inmediatamente Y en esta ciudad Está el Me dieron un fósil Así que vamos a ver Que Pokémon son Perfecto Vamos a ver Ahora estamos muy bien Con mi equipo Pokémon Voy a sacar a Candela Creo yo Porque Porque Vamos a ir a ver Que Pokémon me dan En lo que es el fósil ese Movemos a Candela Lo siento Candela Pero yo creo que ya No la voy a necesitar más Aunque me lo cambian Por un Steelix Un Onix Mejor dicho Que va a evolucionar a Steelix Y creo que estaríamos bien Si vamos bien así Vamos a ver Pokémon Es que estamos muy bien Me gusta mucho Mi equipo Pokémon Que tengo ahora Así que vamos a ir Entonces a lo que sería El El laboratorio ese Para ver si me dan Me reviven A alguno de mis fósiles Que tengo Era este Si era este Perfecto Tengo dos creo yo En la máquina para revivir fósiles Esto da una evolución Tienes un fósil Cabeza Dice El fósil cabeza No Yo tenía dos Fósil cabeza En serio Vamos a ver Yo pensé que tenía dos Es aquí Fósil cabeza Fósil cabeza Madre Fósil coraza Fósil cielo Pero por qué no puedo Yo quiero revivir el fósil cielo Si vamos a ir a dejar Eso Porque es que Yo no quiero el fósil cabeza Porque yo creo que el fósil cabeza Es un Rampardos Vamos aquí Ahí está Vamos a No Ahí no es Aquí Aquí Vamos a depositar Y vamos a depositar El fósil coraza Vamos a depositar El fósil cabeza Y me voy a quedar Con el fósil cielo Espero que si sea un fósil Por Dios No creo que me esté trolando Troleando ¿Por qué voy a revivir Al fósil este? Vamos a ver ¿Dónde es? Es aquí Santo Dios Estoy perdido Madre mía Del amor hermoso Pero por qué Es aquí Que tonto que soy Bien Vamos a ver Si me dice Si tengo un fósil Volador Dice Si lo voy a revivir Pero por qué Voy a revivir Al fósil volador Porque yo creo que es Arche Y a mí me gusta mucho Este pokémon Evoluciona en Arche Aunque yo sé Que tiene una debilidad Una habilidad muy mala Que supuestamente Baja el ataque Cuando Cuando su sangre Está a mitad Pero como esto Es un Nuzloc Así que Es muy raro Que tu pokémon Este a mitad de sangre Y lo sigas usando Así que yo Lo voy a A revivir a él Bien Ahí está Perfecto Hemos conseguido Un Arche Ahí está Y ahora dime Que le puedo poner Un mote Por favor No Pero por qué No le puedo poner Un mote Que es increíble La verdad Yo no me lo puedo creer Roca volador Tiene la habilidad Esturde O robustez Madre mía Pero es que yo Le quiero poner mote No Por qué me trolean De esta manera No se le puede Poner un mote Vamos a hacer Una cosa Voy a hacer Una pausa Aquí Vamos a ver Voy a hacer Una pausa Y voy a ver Donde está El inspector De motes Porque es que es Increíble Como es posible Que no me dejen Ponerle mote A mi Arche Así que Voy a hacer eso Hago una pausa Aquí Y ahorita regreso Bien Estoy aquí de regreso Y es increíble No puedo creerlo Pero el inspector De motes No aparece En este juego En español O al menos A mi no me aparece Porque Vamos a depositar A Arche Entonces Lo vamos a mover En la caja De Aquí Si ahí creo yo Mover Pokémon Porque es que No le puedo poner Mote Es increíble Lo que me pasa A mi Todos estos Pokémon No les puedo poner Mote Porque son de evento Y me los han dado Y El inspector De motes Supuestamente Está en En Sianport City Pero es que A mi no me aparece Es increíble No sé por qué Será que no me aparece Y bien Hasta que lo encuentre Si es que vuelve a aparecer Podré Cambiarles el mote Y quería tener Ese Arche En mi equipo La verdad Porque se me hace Un Pokémon muy interesante La verdad A mi me gusta mucho Arche Pero bueno Vamos a seguir avanzando Entonces Ya que no podemos Tener a un Arche Vamos a ir por aquí Al Monteseri Ahora Aquí podemos capturar Un nuevo Pokémon Y una cosita Se me hace que aquí Vamos a pelear contra alguien No lo sé Pero tengo la corazonada Uh Increíble No peleamos En serio Bueno Aquí no hemos capturado Pokémon Así que vamos a capturar Pokémon de la ruta A ver qué Pokémon Es ruta 412 Porque no hemos capturado Pokémon aquí Y aquí está Y el Pokémon Primer Pokémon de la ruta Que es un Un Rhymehorn Uh Rhymehorn Nivel 30 Me gusta Es hembra Es increíble No me lo puedo creer Porque siempre me salen hembras Le vamos a Vamos a hacerle relevo Vamos a meter a Facu ¿Por qué siempre me salen hembras? Bien Vamos a hacerle Triturar Bien Perfecto Ahora le voy a hacer Bostezo Bostezo Perfecto Ahí está Va a caer dormido Y ahora vamos a empezar A tirarle Lo que serían Las Pokébolas Madre mía Del amor hermoso Bien Vamos a tirarle Una Super Bowl Perfecto Y espero que este Rhymehorn Caiga Vamos por favor Bien Ahí está Lo hemos capturado Y no ha sido necesario Ni dormirlo Y bien ¿Cómo le voy a poner A este Rhymehorn? Pues es que no se me ocurre Ningún mote Como es hembra Tengo motes De ustedes De mis suscriptores Pero como es que este es hembra Así que no sé Sinceramente Le voy a poner Le voy a poner Como no se me ocurre nada Se va a llamar Rhyanna Así se va a llamar Como la cantante No sé si era con doble N O si será así Pero se va a llamar Rhyanna Ok Sí, ahí está Perfecto Bien Ya capturamos el Pokémon De esta ruta Que se llama Rhyanna Un Rhymehorn Y vamos a verlo Me ha salido Con naturaleza neutra Ok Tiene la habilidad De esa Lightning Que es para rayos Está bastante bien Y no sé Sinceramente Con este Pokémon Si entrenarlo Pero bueno Yo creo que no lo voy a entrenar Porque es que ya tengo a Facu Que me gusta más Aunque es de este tipo Tierra roca Así que vamos a seguir Con Facu mejor Y bueno Ahora sí Vamos a seguir avanzando Entonces Entrenador aquí Vamos a ver Que Pokémon tiene Estoy cansada De tanta vuelta De tanta cueva Dice Perdón Bien Vamos a ver que Pokémon tiene Tiene dos Un Goldback Bien Increíble Vamos a tener que cambiar Vamos a ir con relevo Y vamos a meter a A Fiona No ¿A quién puedo meter? Vamos a meter a Madre mía De la amor ¿A quién meto? Pues a Facu Necesito entrenar A mis otros Pokémon Un Rayo Confuso Es increíble Es increíble la verdad Bien Nivel 38 Vamos a ir con Triturar Que no es súper No es que este no es efectivo Madre mía De amor hermoso Es increíble Pues vamos a ir entonces Con Hidropulso Bien Perfecto Madre mía Tengo que cambiar ahora No me lo puedo creer Vamos con Iki Taqueala Ok No está mal No nos hace mucho daño Y vamos a ir Con lo que sería Ataqueala también Ahí está Casi lo matamos Y de ataque rápido Debería de caer este Golba Bueno la Tormenta Lo ha matado Uff Como he sufrido Un Staravia Madre mía Es increíble Bueno vamos a meter a Aurora Me intimida Dios mío Pues vamos con golpe cuerpo Tal vez lo envenenamos Me ha hecho crítico Santo Dios Si me hace persecución Me va a matar Vamos con Fiona No me hagas persecución Por favor Bien Perfecto Golpe aéreo Ok Ok Perfecto Ahí está Nos recuperamos con los restos Y vamos ahí Con Rayo Burbuja Ahí está Somos más rápido Si fuera De esta Arabia Muy bien Ahí está Fuera Uff Increíble Esta cueva es enorme Y dice Bueno Que problemas Me han dado Los Pokémon De tipo voladores Increíble Madre mía Bueno Tendré que ir a curarme Entonces Así que hago un corte Y ahora regreso Bien Ya estoy aquí de regreso Entonces Y vamos a seguir Entonces Voy a seguir con Moy Creo yo Si vamos a seguir Hay un objeto Uff Me olvidó poner repelente Suba Vamos a huir Perfecto Vamos a poner repelente Porque no quiero estar peleando Máximo repelente Tengo 6 Y compré los super repelentes También Ok Cuerda huida Genial No sé que tan largo Será esto aquí Vamos a ver Espero encontrar Pokémon Tipo agua Bueno Aquí no vas a encontrar Amigo Te lo voy diciendo Desde ya Y hay un objeto Aquí que es Una Máximo repelente Ok Está bien Y este Tiene Pokémon De tipo roca Bueno Vamos a ir con Es peligroso Si tus Pokémon Son débiles Dice Bueno Vamos a ver Vamos a ir con Matcha Bien Bien Vamos a ir con Pues con relevo Y vamos a meter a Iki Nivel 37 Profecía Muy bien Me ha venido Perfecto eso Y ataque a la Bien Fuera de un crítico Es que Iki Por eso es que me gusta Me gusta mucho Pidgeot Perfecto Golem No Golem Golem No Por Dios Vamos con Faku Es increíble Como este Golem Maldito Fue el que me mató A mi A mi A mi vela Por favor Que muera de un hidropulso No Desenrollar Que bien Santo Dios Como les tengo miedo A los golems Y fuera ese maldito Que hace autodestrucción Y me mata a mis Pokémon Un crocorob Bien Crocorob Crocorob Vamos a meter aquí A Fiona Perfecto Aunque sea de tipo Tierra Pero yo creo que Yo creo que La Esta Como se llama El El Rayo Burbuja Será suficiente Bien Ahí está Perfecto Fuera ese Crocorob Y subimos de nivel Nivel 43 ya Por favor aprende un nuevo ataque Es que quiso Madre mía Es que este Fiona Como que no sé Será que no aprende Ningún ataque más De tipo agua Bueno Espero que no aparezca Ningún Suba detrás de mi Bueno aquí hay un montón Así que Mejor vete preparando Y ahora que Seguimos en el monte Sherry Ok Otra ultra bola Aquí Muy bien Uff Ok La naturaleza modesta Mejora el ataque Especial Si es cierto Eso Y otro entrenador Bueno Un lugar perfecto Para una batalla Ok Tiene 4 Golem No Relevo Vamos con Facu Un odio Los golem Autodestrucción Uff Dios mío Maldito golem Gastrodon Ahora Vamos con Iki No con Muy Como odio a los golem Sinceramente Porque hacen Se suicidan Los malditos Bien Vamos con Cola veneno Por favor Envenenalo Agualudosa Madre mía El daño Que me ha hecho Vamos a cambiar Vamos a meter A Fiona O a Iki Vamos con Iki Poder oculto Perfecto Madre mía Yo quería envenenarlo Vamos con Ataque Ala Que bien Que buen daño No me paralices Bien No me paralizo Y fuera Ese Gastrodon Pero Pokémon Que me dan problemas También Un Sandlash Bien Aquí vamos a meter A Fiona Si vamos a meter A Fiona Para que le haga Un Es muy rápido Esta Fiona Así que Además tiene los restos Y vamos con Rayo Burbuja Que bien Esta Fiona Sinceramente Un Tentacle Nunca lo había entrenado Otro Sandlash Vamos a seguir Con Fiona Perfecto Ahí está Nivel 37 Y Rayo Burbuja Y fuera Ese Sandlash Muy bien Perfecto Increíble Bien Fuera este Desgraciado Que casi me mata Otro de mis Pokémon Por la maldita Autodestrucción Y bien Un poquito tocado Creo que Voy a darle El repartir Experiencia A ¿Cómo se llama? A Aurora Repartir Experiencia Perfecto Se lo vamos a dar Para que vaya Subiendo de nivel Y así pues Se emparece Con los demás Y bien Creo que No sé cuánto más Faltará Esa no pelea Creo yo Deberías aprender Puño certero Pero no me lo da Bueno Vamos a dejarlo Por aquí Así que Espero que les haya gustado El episodio de hoy Si es así Denle like Suscribanse Compártelo Con sus amigos Y en la descripción Del video Encontrarán Mis otras series Por si quieren Echarles un vistazo También están Mis redes sociales Por si deciden Seguime ahí Así que Muchas gracias Por el video Cuídense mucho Adiós Chau Chau